Este jueves se estrena La Vida Anterior, que es la ópera prima de Ariel Broitman y está protagonizada por Elena Roger, Sergio Surraco, Esmeralda Mitre, entre otros. Es una película que, como decíamos, llega este jueves. Ayer subo su preestreno y está basada en esa novela apasionante que escribió Silvia Arassi, la maestra de canto. Bueno, fue el personaje que se fue desarrollando durante la filmación de la película en conjunto, trabajamos mucho en conjunto con Sergio Surraco y Esmeralda Mitre porque es como un trío lo que sucede en la película. Entonces todo un poco tenía que ver con lo que pasaba con él de al lado con lo cual así se fue desarrollando el personaje y la película. La película va de la vida de dos, de una pareja, Ana y Federico. Ana es cantante lírica, Federico es chelista y pseudo pintor en lo cual es un matrimonio, una pareja que está en un lugar muy quieto. Esta pareja transita la vida ya casi como amigos, como una pareja que toda su líbido está puesta en el arte y no sale de ese lugar o quizás no se permiten ahondar en eso. Y en esa encrucijada que hay entre ellos aparece una tercera en Discordia que es el personaje de Ursula que hace Esmeralda Mitre que viene como a mover todo este cimiento que hay de ellos dos y empiezan a encontrar como mucha luz a través de admiración de este personaje de Ursula que es una cantante lírica. No te creo. Federico era un nazista.